El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. El ritmo de la mañana, Ritmo 96, Canal 105, se devolvió en un barco que llamaban Libertad. Ayer, medios internacionales cayeron nuevamente en el gancho. Ya nosotros hemos explicado como que esto opera, esto agarra, lo tira a una gente, otro lo retuitea, lo ve uno, uno se emociona, lo publica, del otro medio lo ve también, dice, ah bueno, lo publicó S.I.N. Públicalo, que fue Alicia que lo publicó, y después lo publica Listín Diario, coño, lo publicó Alicia y S.I.N., públicalo, después viene, pero nadie ha verificado la información. Yo conté, y he contado aquí a propósito del rumor ayer de la muerte de José Luis Perales, yo le comentaba a los muchachos, esta es el testigo Adriana, que uno tiene tanto tiempo en los medios, y aparte de los medios, en las redes sociales, que ya uno va desarrollando un olfato y uno aprende ya a hacer ciertas cosas de formas distintas. Yo creo que la gran desgracia del periodismo ha sido la inmediatez con la que vivimos ahora, la inmediatez, la necesidad de dar la primicia, ha llevado a que los que trabajamos en los medios, sacrifiquemos la veracidad por la inmediatez, por ser el primero. Por el palo. Por el palo. Hubo una época en que dar la primicia tenía mucha importancia, pero después de que pasó aquella disputa entre dos grandes grupos de medios en Estados Unidos, por contar hechos y noticias que terminó, devino, bueno, fue parte del esquema mediático y de opinión que generó una guerra, la guerra de España y Estados Unidos en 1898, llevó a los dueños de esos grupos de medios a crear conciencia y a tratar de establecer estándares, porque antes el periodismo no tenía estándares, antes ni siquiera existía el periodismo, o sea, tal como existe hoy. Esto es una carrera relativamente nueva, aunque contar noticias, decir cosas, etc., existe desde la época que desarrollamos la forma de comunicarnos como especie. Pero no es sino hasta finales de los 1800 que se crea conciencia y una de las primeras escuelas donde se creó un método de estudio, se creó un programa, una estructura de código de comportamiento, de ontológico, un proceso de verificación, y todo eso fue en la Universidad de Colombia a principios del siglo XX. Ahí participaron varios dueños de medios en la fundación de esa escuela y en la creación de ese grupo de estudio, dentro de lo que estaba incluido el señor Pulitzer, que era un vendedor de mentiras y amarillismo. ¿Qué es el Pulitzer? En nombre de él se da el premio al prestigio periodístico, pero no por lo que él hacía en principio, sino por lo que él participó después en cambiar el periodismo. Y de ahí han surgido un montón de teóricos, ustedes no se imaginan, de ética periodística hay miles de páginas escritas, etc. Los que han estudiado esto en la universidad saben que el periodismo es una carrera rigurosísima, y muy apegada a la ética, pero sobre todo porque uno está diciendo cosas que pueden afectar el curso de la vida de personas y de países. Entonces hay un compromiso. Hoy viene el tema de la comunicación social, que ya Peter ha explicado aquí, que está recién graduado de esa carrera. Y bueno, llegamos a lo que estamos viviendo hoy en día, donde cualquiera tiene la capacidad de poder presenciar un hecho, contarlo y convertirlo en una información oportuna y de interés para la gente. Digamos, un accidente en la 27, yo subo un tuit y un video, yo estoy reportando un hecho. Antes no era tan así. Las redes han hecho que eso cambie. Pero no todo el mundo es de buena fe. Con el caso de José Luis Perales me da mucha risa porque... Le llama periodismo 2.0. De José Luis Perales me da mucha risa porque cuando yo vi la noticia, es un amigo que se llama Gustavo, de Twitter, que él comentó, descanse en paz a lo publicado por una cuenta que se llama Fenómenos MEX, que escribió, fallece y le puso al fallece una E de euro, mira si lo hizo con alevosía, a los 77 años, el gran cantautor español José Luis Perales, a causa de un infarto de miocardio. Descanse en paz con una foto de José Luis Perales de un CD y una cinta negra. Entonces yo cuando vi la noticia, yo vi todo esto y dije yo, bueno, déjame hacer lo que es correcto. Voy al buscador de Twitter, esto es a las 2 de la tarde de ayer, al buscador de Twitter, y veo que aparece la condolencia del amigo mío, aparece este tuit y antes que eso, 3 tuits, uno de una hora que replicaba este, uno de 8 horas antes que decía que había fallecido José Luis Perales y otro de 10 horas antes de ese, que había dicho lo mismo. O sea, que desde la madrugada estaban asalando con esa mano. Yo me quedé tranquilo, dije yo, esto no es verdad, fui a la ABC, fui al Mundo, fui a Radio Televisión Española, dije yo, si esto no lo han publicado los medios españoles, que este es uno de los artistas más importantes del siglo XX de España, si no lo han publicado ellos, pues para qué coño lo voy a poner, es que no ocurrió. Bueno, señores, pues parece que el tuit corrió y yo me pongo a hacer unas chuletas en mi casa, al horno, y me siento y Jefferson comparte un print screen de Despierta América. Y se marchó. Yo le digo, bueno, yo voy a esperar. Me da la impresión de que eso no es verdad. Me da la impresión de que eso es falso, le escribí yo. Pero, dale tiempo, vi la noticia hace dos horas, todos los medios que han publicado dicen medios internacionales han confirmado. Lo publicó El Tiempo de Colombia, Noticias SIN, aquí todos los medios le dieron el nuevo diario, todo el mundo, la misma nota, medios internacionales han confirmado. Yo vuelvo otra vez y voy a los medios españoles y no veo un solo fucking medio español que haya publicado la noticia de la muerte de José Luis Perales. Oye, esto está raro, pero hasta el Dallas Morning Review en español de Dallas, Texas, lo publicó. Pero murió, ¿no? Digo yo, digo yo, no, pero vamos a esperar. Bueno, pues resulta que no pasaron 20 minutos. Uno de los primeros en desmentir la información para el Diario Libre fue el empresario dominicano César Suárez, que dijo que él había conversado con el mismo José Luis Perales, que él estaba en Londres cenando con sus hijos y que esta noticia era totalmente falsa. Luego, unos minutos después, el periódico Diario Libre y otros medios en la cuenta de José Luis Perales y en muchísimos medios empezaron a replicar este video del artista donde él decía lo siguiente. Hola amigos, os hablo desde Londres, un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa. Nada, que estamos muy bien. Se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta mañana. Y ahí cayó la noticia. Lo grande del caso es que los medios han perdido la vergüenza. ¿Y qué hacemos con los homenajes que estaban preparando? Preparando, sí, pero también los medios y los periodistas han perdido la vergüenza porque los medios desinforman, no hacen su tarea y después no asumen la responsabilidad. decían, nosotros nos equivocamos al publicar una información. Sean honestos. Cometimos un error, hicimos lo correcto, todo el mundo agarró, borran mucho la noticia. Hay un par de medios locales que todavía la tienen ahí, colgar la noticia para que le genere tráfico. Ah, eso. Entonces, al final, pierde el medio, pierde la profesión, perdemos lo que estamos en los medios de comunicación por querer apresurarnos a dar primicias. Y cierro con la experiencia, esto lo aprendí yo en el año 2009, con la muerte de Michael Jackson. Yo creo cualquier muerte si la publica TMZ. Porque TMZ tiene más rigor periodístico que muchas instituciones periodísticas. Fíjense que a la fecha no le han desmentido una sola muerte a TMZ. Esto es razón de que, bueno, en el año 2009, cuando TMZ da la primicia de la muerte, 25 de junio de 2009, de Michael Jackson, todos los medios sabían que había salido una ambulancia con Michael Jackson de la casa, de la mansión que él residía, hacia el hospital Mount Sinai, de la ciudad de Los Ángeles, con él grave. Y eso comunicaron los medios. Trasladan gravemente a Michael Jackson, pero el único que había dicho que Michael Jackson había muerto era TMZ. En un artículo publicado el sábado, al otro día de la muerte de Michael Jackson, en el Los Ángeles Times, está a modo de reflexión el editor de uno de los medios más importantes de Estados Unidos, reflexionando su conversación con el editor de espectáculos de Los Ángeles Times de entonces, que estaba de vacaciones. Y este pana llama a su colega, que él está en otra ciudad, lo llama porque él está en el epicentro, Los Ángeles Times, etc. Una de las instituciones periodísticas de Estados Unidos, uno de los medios más importantes. Pero el tipo está de vacaciones, el tipo lo llama, le dice, ok, mira, así que lo que pasa es que estoy llamando para ver si tiene confirmado que el tipo haya muerto, para darlo ya como un hecho. Si tú me lo confirmas, yo te lo digo. Él dice, no, estoy de vacaciones, relata el otro editor. Estoy de vacaciones, estoy de vacaciones en este momento, estoy al tanto de lo que está pasando, no he podido verificar que realmente esté muerto, pero sí te puedo decir que si TMZ dice que está muerto es porque tiene un agente al lado del muerto y tiene una foto del muerto. Lo que pasa es que uno trata de no darle el peso editorial, de credibilidad a un medio de la carretera. Él lo contó ahí. Pero dijo, ellos cuando publican que uno se murió, es que tienen el muerto en la mano. Y así es que debe de ser el periodismo. Así es que debe de ser contar noticias. De lo contrario, todo se debe dar como un supuesto, un rumor, una vaina, etc. No se olviden de eso. Y eso lo aprendí yo hace 14 años. Obviamente, cuando viene de una fuente oficial, pues ya tú no tienes de otra que darlo como un hecho. Pero mientras sea así, hasta que no fueron las 5 o 6 de la tarde de ese 25 de junio del 2009, hasta que el forense del condado donde Michael Jackson lo llevaron, confirmó la información, ningún medio importante que respetara su credibilidad dio como un hecho que él estaba muerto. Y en ese momento se dio la primicia de que estaba grave. Y el rumor de que podría haber muerto. Pero hasta que no se confirmó con una fuente oficial, ningún medio dijo, ha muerto fulano de tal. Fue a las 6 de la tarde que los medios importantes lo confirmaron porque se lo dijo el forense. Entonces, ese afán de dar primicia, coño, han matado 20 mil veces a 20 mil gente y no terminan de aprender. Ustedes mataron a una gente aquí en el ascensor. No, en el de aquí no, fue en el de Radio Cadena Comercial cuando estaba, sí, a Fernando Villalona hace 12 años. Pero fue un rumor con maldad que lo hicimos. Con maldad. Coño, tú supiste, vaina. Sí, un relajo, pero va un hablador, llamó a otro hablador y ese hablador no verificó con nadie. Y ya a la media hora, 40 minutos, lo estaban diciendo por una emisora de radio. Para que tú veas lo habladora que la gente. Entonces, nosotros tenemos, los que estamos en los medios, que entender que hoy más que nunca, por lo que la gente nos escucha, es por la credibilidad que nosotros podemos construir ante sus ojos. La gente no quiere ya que tú le informes primero, la gente quiere que tú le digas la verdad. Olvídense de las malditas primicias. Porque antes era que las primicias te... Hoy es decir la verdad. Que lo que tú digas no sea desmentido y parece que tú estos malditos veteranos de 30 años, que han pasado por 20.000 cursos, estudiaron comunicación, se le ha olvidado eso. Se nos ha olvidado esa vaina. La contrastación y la verificación de la información es hoy más importante que nunca. Porque cualquier pendejo crea una cuenta de Twitter, le pone un logo bonito, publica cualquier disparate y usted, sin verificarlo, se hace eco. Usted no es periodista. Son las 7.23, es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96.